Al inaugurar este miércoles 22 de junio la Semana de Prevención del Delito en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, el Comisionado Estatal de Seguridad, Oreste de Jesús Estrada, destacó que el Estado se mantiene como una de las entidades más seguras del país gracias a diversas acciones implementadas. La prevención del delito en los diferentes niveles educativos resaltó es una herramienta eficaz para erradicar conductas antisociales. La prevención de una conducta delictiva es tomar medidas y realizar acciones dispuestas a anticipar que se presente un fenómeno que afecte a la sociedad. Es importante garantizar un ambiente de seguridad, de tranquilidad y de respeto a los derechos de los ciudadanos. El rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Narciso Chicoténcal, reconoció la labor de la Comisión Estatal de Seguridad para multiplicar temas sobre la trata de personas, bullying y adicciones. Se ha demostrado que tener políticas de prevención es mucho mejor que otro tipo de políticas, de solución, de sanción. Entonces por eso es importante el hecho que hoy dentro de la institución se venga a realizar este tipo de pláticas que permita que vayamos generando esta conciencia de que prevenir es lo más importante. Las actividades de la Semana de Prevención del Delito se desarrollarán hasta el próximo viernes a través de talleres y conferencias donde participan otras dependencias como la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Delegación en Tlaxcala de la Procuraduría General de la República, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Policía Federal. Para el Sistema de Noticias Anorales.